A partir de este momento compartimos la lectura del libro Capítulo titulado Ciegos que conducen a otros ciegos Vi como los guías ciegos se esforzaban por hacer a otras almas tan ciegas como ellos mismos Sin darse cuenta de lo que iba a sobrevenirles Se exaltaban contra la verdad y cuando ésta triunfe Muchos que consideraron a estos maestros como hombres de Dios Y esperaron recibir luz de ellos se perturbarán Les preguntarán acerca del sábado Y ellos procurando librarse del cuarto mandamiento Les contestarán con este fin Vi que no tenían en cuenta la verdadera honradez Al asumir las muchas posiciones que asumen contra el sábado Su objeto principal es eludir el sábado del Señor Y observar otro día que el santificado por Jehová Si se los desaloja de una posición Asumen otra opuesta Aún cuando acaben de condenarla como insegura El pueblo de Dios está llegando a la unidad de la fe Los que observan el día de reposo de la Biblia Están unidos en sus opiniones relativas a la verdad bíblica Pero los que se oponen al sábado Entre el pueblo adventista Están desunidos Y extrañamente divididos Uno se adelanta en oposición al sábado Y asevera que es así y así Y al concluir Declara el asunto decidido Pero como su esfuerzo no ha aclarado la cuestión Y como la causa del sábado progresa Y los hijos del Señor siguen abrazándola Otro se adelanta para derrotarla Pero al presentar sus opiniones Para eludir el sábado Derriba por completo los argumentos De aquel que hizo el primer esfuerzo Contra la verdad Y presenta una teoría tan opuesta A la de aquel Como a la nuestra Y así sucesivamente pasa con el tercero Y el cuarto Pero ninguno de ellos aceptará el asunto Como se presenta en la palabra de Dios Más el séptimo día es reposo Para Jehová tu Dios Vi que los tales Tienen ánimo carnal Y por lo tanto No se sujetan a la santa ley de Dios No concuerdan entre sí Y sin embargo Se esfuerzan arduamente Por torcer las escrituras Mediante sus inferencias A fin de hacer una brecha En la ley de Dios Cambiando, aboliendo O haciendo cualquier otra cosa Con el cuarto mandamiento Más bien que observarlo Desean reducir al silencio A la grey Con respecto a esta cuestión Y por lo tanto Suscitan algo Con la esperanza De que esto la calme Y que muchos De sus propios partidarios Escudriñen tan poco su Biblia Que a ellos Sus dirigentes Les sea fácil Presentarles el error Como verdad Y que esos feligreses Lo reciban así Por no mirar más alto Que sus caudillos Hasta aquí Compartimos la lectura Del libro Primeros escritos Escrito por Elena Harmon de White Para el sitio web www.verdadpresente.com.ar Gracias por ver el video.